Tercera semana consecutiva que incrementan los derivados del petróleo. El aumento del precio en los combustibles para esta semana es de centavos. Quiero decirles que lo que es la super, regular y diésel subieron el día de hoy. Vamos a darles el precio actual, cómo queda y cómo estaba en lo que es litro y en lo que es galones también. El precio del litro estaba de super a 26.78 y queda a 26.98 subiendo 20 centavos por lo que es litro. Lo que es la regular estaba a 23.37 y queda a 23.41 subiendo 4 centavos por litro. Lo que es el diésel estaba a 23.42 y queda a 23.52 subiendo 10 centavos por litro. Ahora por lo que es galones queda de la siguiente manera. La que es la regular estaba a 18.45 y queda a 88.60 subiendo 15 centavos por galón. Y lo que es el diésel estaba a 88.64 y queda a 89.02 subiendo 38 centavos por galón. La diferencia entonces son centavos. Sí, son centavos, la que sube un poquito más solo es el galón de super que sube 75 centavos. Y ahora lo que es la regular sube 15, el diésel 38 centavos. ¿Cuántas semanas consecutivas en el diésel? Yo creo que dos ya con estas, ¿verdad? Van subiendo, ¿verdad? Que le van subiendo por centavos allá. ¿Qué se espera para la próxima semana? A ver, ¿verdad? ¿Qué tal? A ver si le rebajan o le suben más centavos más. A ver qué dicen. ¿Esta está a la espera? Sí, está a la espera. Los combustibles han venido experimentando rebajas consecutivas desde el pasado octubre de 2023. Sin embargo, para esta semana se reporta un leve aumento donde el valor del galón de gasolina super ya sobrepasa los 100 lempiras. Para Metro TV y Radioilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.